Yo te veo al amanecer de cada mañana, hay una carta en cada cielo que leo cada día. No es ni mucho menos una carta de amor, es una carta de cariño y de consuelo. La historia cambia cada día que amanece, no existe un día igual, es diferente cuando anochece. El cielo está demasiado harto para alcanzarlo y los sueños a veces se hacen amargos. Las moñantañas están bailando ante mí, todas esas montañas que me rodean, que me cortan el camino hacia esa vida, que todos pensamos que está al otro lado. No sé qué cantar esta mañana, quizá me inspiren tus ojos claros, quizá tus manos diste en mis frases. Quizá tu boca me ves esta mañana, y a pesar de todo hoy logré, te canté. Ya te veo al amanecer de cada mañana, hay una carta en cada cielo que leo cada día. No es ni mucho menos una carta de amor, es una carta de cariño y de consuelo. Nadie creo que pueda amar como tú, es increíble como puedes hacerlo. Adoro tu respiración, adoro tu respiración en mis mejillas, qué bonito es el amor desde esta orilla. No sé qué cantar esta mañana, quizá me inspiren tus ojos claros, quizá tus manos diste en mis frases. Quizá tu boca me ves esta mañana, y a pesar de todo hoy lo logré, te canté.